Hoy en Mundo Mujer, quédate con nosotros porque platicaremos de la importancia de los cítricos. Además, macetas, interiorismo, flores en tu hogar, plantas, cuáles, qué estilo, qué te queda, qué está de moda, qué nos conviene, espectáculos, por supuesto, y cómo lucir alta y delgada por medio de la ropa y accesorios. Claro, importante para ti. Esto es Mundo Mujer, quédate con nosotros. A partir de este momento, somos Tendencia. Identifica tu estilo y únete a Mundo Mujer, un programa que siempre está de moda. Mundo Mujer, conduce Mónica Ramírez. Bienvenidas. Estamos en tu mundo, en tu mundo, mujer. Muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenida, bienvenido. ¿Cómo está tu mundo, mujer? Chicas, chicos, estamos contigo a través del 1040 de Amplitud Modulada, tu estación Radio Mujer. Dale like a Radio Mujer Guadalajara, por supuesto. Yo estoy por ahí en Mónica Ramírez 1040M. Y el día de hoy, quiero agradecer al equipo que hace posible este programa. Gracias, Karen Escamilla, en la producción. Abram, en el video. Toñito está en controles. Muchas gracias, equipo. Más adelante se integra por ahí nuestra otra compañera también que estará con nosotros. Bueno, pregunto si va a estar el día de hoy o no, ¿verdad? Bien. Hola, muy buenos días. Quiero agradecer la presencia vía telefónica el día de hoy, la doctora Daniela Gordillo, quien es directora del Departamento Regional de Nutrición y Bienestar Integral del Tecnológico de Monterrey, para hablar de este tema que son los cítricos, la importancia. Sí, claro. Bienvenida, Daniela. ¿Cómo estás? Muy buen día, Mónica. Excelente. Y aquí feliz de regreso para hablar de otro tema importante de nutrición, que son los cítricos y la importancia de ellos. Sí, ¿dónde los encontramos? ¿De qué manera es por temporada? ¿Cómo funciona? Mil preguntas. Sí, la tierra es sabia. En general, los cítricos hay presentes en todo el año y en esta época de frío, pues también hay temporada de otro tipo de cítricos, por ejemplo, la mandarina, ¿no? Que también tenemos acceso. En general, los cítricos, pues son frutos y frutas que tienen alto contenido de vitamina C. Y la vitamina C es famosa para prevenir resfriados o gripas o infecciones respiratorias, sobre todo en épocas de frío, pero tiene muchas otras funciones dentro del cuerpo que también quiero hablar de ellas el día de hoy. Precisamente, la vitamina C es una vitamina hidrosoluble y aparte es un cofactor enzimático, es decir, le ayuda a algunas enzimas del cuerpo. ¿Para qué? Para el crecimiento y desarrollo normal de tejidos y órganos, la reparación de tejidos, es decir, también la cicatrización, perdón, la síntesis de piel, de tendones, ligamentos, vasos sanguíneos y también el mantenimiento saludable de ellos, reparar y mantener el cartílago, los huesos y los dientes, absorción de hierro. De hecho, normalmente cuando se da hierro en una suplementación por anemia o alguna otra situación, será mezclada también con vitamina C para bajar el pH del estómago y se absorbe también mejor el hierro. Hay estudios súper interesantes que también mencionan que mejora el autismo con una dosis o consumiendo la dosis adecuada de vitamina C. En fertilidad mejora, por ejemplo, la calidad de los espermas. En el sistema inmune fortalece todas las células del sistema inmune, linfocitos y monoglobulinas y tiene alto poder antioxidante. Entonces, esta parte del alto poder antioxidante es súper importante porque con nuestra vida moderna o estilo de vida moderno, tendemos a tener algo que se llama estrés oxidativo. El estrés oxidativo es que por la contaminación, sedentarismo, obesidad, productos procesados, alto consumo de ellos, tabaquismo, etcétera, pues nuestro cuerpo acumula algo que se llaman radicales libres o moléculas oxidantes. Entonces, necesitamos contrarrestarlo consumiendo antioxidantes porque estos oxidantes lo que provocan es envejecimiento prematuro. Aunque no lo notemos de un día para otro, nuestros órganos y tejidos van envejeciendo de manera tal que aunque no se nos note tal vez físicamente, sí podemos enfermarnos mucho más frecuente o mucho más seguido o prematuramente de algo que no deberíamos de enfermarnos a nuestra edad, ¿no? Entonces, en este sentido, los antioxidantes, la vitamina C tiene un poder alto de antioxidantes que pueden contrarrestar estos efectos. Cuando hablamos en la cosmética, muchos de los productos de belleza se nos dice y contiene antioxidantes. Así es, precisamente por esto, porque los antioxidantes contrarrestan la acción de la oxidación o envejecimiento prematuro y tienen el efecto anti-aging, ¿no? De hecho, es súper importante también que sepamos que el cuerpo no sintetiza vitamina C ni la almacena. Es decir, la vitamina C que nos va a ayudar en el cuerpo es la que tú consumes. Entonces, es súper importante por eso consumirla en cantidades adecuadas. Pues, ¿qué alimentos contienen? La gran ventaja es que en México tenemos una riqueza impresionante y tenemos acceso a diferentes alimentos que contienen vitamina C. Seguramente ubican limón, lima, toronja, pero por ejemplo, el jitomate tiene también altas cantidades de vitamina C, la guayaba, el perejil, kiwi, pimiento, fresas, arándanos, col verde. Entonces, en general, el chile jalapeño también. Pues, en general, la recomendación es come colores en el día, ¿no? Claro. La dosis se supone que son 75 miligramos al día para las mujeres, 90 para los hombres y se cubre con prácticamente dos frutas al día. Pero la recomendación ideal para tener todos estos efectos que yo les estaba mencionando es alrededor de los 200 miligramos por día, seas hombre o mujer. Y esto equivale a que comas 5 frutas frescas en el día. ¿De diferente color de preferencia? Así es, de diferentes colores. Entonces, la idea es precisamente esto y una noticia, si eres sumador, aunque comas esa cantidad vas a necesitar más vitamina C porque la nicotina disminuye los niveles de vitamina C en el cuerpo. Por ejemplo, también, si tomas antibióticos, anticonceptivos, aspirina disminuye también los niveles de vitamina C en personas que tienen infecciones, cáncer, diabetes o que tienen estrés crónico, que creo que todo el mundo es la enfermedad de la modernidad. Sí. O que tomas alcohol. Y desde chiquitos. Esto del estrés se está dando desde pequeñitos. Y disminuye los niveles de antioxidantes, específicamente de vitamina C. Entonces, pues la indicación sería come una dieta variada, colores en tu día y la idea también es que no te estreses o controlar el estrés, sí, y disminuir las adicciones. Alcohol y tabaco también disminuyen los niveles de vitamina C. Es decir, eso lo que te provoca es envejecimiento prematuro y no vas a tener todos los beneficios de los antioxidantes o de la vitamina C. ¿Qué tal? ¿Me están oyendo algunos? Ya me salen asientos. Siguen, no te creas, sí siguen. Sí, bueno, bueno. Siguen todo el año. ¿Qué nos recomendarías para todos los que vamos al trabajo y estamos en oficina y estamos largas horas en el día? De tener ahí presente, de decir, ¿sabes qué? Este snack o ¿qué me conviene? ¿Qué tipo de fruta podemos llevar al trabajo y que durante el día no le pase algo? ¿De qué manera llevarlo? Mira, desde los arándanos tienen alto contenido de vitamina C. También los deshidratados. El problema es que, por ejemplo, las frutas o las verduras que tienen vitamina C es una vitamina sensible al calor. Si yo las hiervo, por ejemplo, los pimientos, si están súper cocidos, pues prácticamente ya no van a tener vitaminas. Entonces, es algo que también les había mencionado en programas anteriores, que las frutas y las verduras, entre más completas, es decir, con cáscara cuando se puede comer y lo menos cocidas posible o lo más crudas posible, es mucho mejor. Las frutas es fácil, en el caso de las verduras, pues procurar entonces que sean amazancochaditas y listo. Y yo súper recomendado, que también ha habido otro programa de aderezos, utiliza limón, ¿no? Entonces, con limón y si son unas espinacas que tienen hierro, con limón aumentas la porción de hierro, ¿no? Entonces, es una combinación, este, fácil de tener. Entonces, puedes tener tu fruta, incluso en pieza, mandarina, naranja o lima para el trabajo y, este, o unos arándanos en una bolsita deshidratados, lo puedes combinar con unas nueces. Creo que, este, en la ensalada poner limón o en las carnes añadir también limón. Entonces, en el día realmente es sencillo tener la dosis adecuada de vitamina C comiendo frutas y verduras. Sobre todo en nuestro país, ¿no? Doctora Daniela Gordillo, como siempre, la recomendación exacta para tomarla en cuenta, aplicarla desde el día de hoy. Y estas recomendaciones que nos das, nos estás hablando de cítricos que están muy de temporada, incluso. La naranja, la mandarina, todo se da por naturaleza. En la casa de ustedes, en la calle, tengo un árbol que todo mundo goza de las mandarinas que da. ¡Qué rico! Quien va pasando las toma y les digo, pues es para todos. Dios las comparte a todos. Muchas gracias, doctora, como siempre. Por favor, tu red social. Claro que sí. En Twitter, arroba Daniela Gbasti. En correo electrónico, Daniela Gb, arroba ITESM.mx. A sus órdenes, como siempre. Muchas gracias, doctora Daniela Gordillo, perdón. Quien es directora del Departamento Regional de Nutrición y Bienestar Integral del Tecnológico de Monterrey. Gracias. Gracias. Buen día. Muy buen día. Saludos a todo tu equipo. Vamos a un corte. Regresamos con un tema, no, bueno, súper interesante. ¿Cómo ser alta, delgada, con la ropa y los accesorios? Sí se puede. Vamos a un corte.